Súmergeme en el río de tu misericordia, abrázame Señor en tu misericordia. Perdóname en el río de tu misericordia, sáname Señor en tu misericordia. Háblame en lo ordinario de la vida, cuando llegue lo extraordinario, dame el gozo de alabarte, dame la alegría de glorificarte. Háblame en lo ordinario de la vida, cuando llegue lo extraordinario, dame el gozo de alabarte, dame la alegría de glorificarte. Úngeme en el río de tu misericordia, lléname Señor en tu misericordia, purifícame en el río de tu misericordia. Consuélame Señor en tu misericordia, háblame en lo ordinario de la vida, y cuando llegue lo extraordinario, dame el gozo de alabarte, dame la alegría de glorificarte. Oramos por todas las intenciones de todos los miembros del canal Divina Misericordia Oficial, del grupo Jesús en tu misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, con la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor. Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados, los del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de misericordia de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de misericordia de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de misericordia de misericordia de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de misericordia de misericordia de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de misericordia de misericordia de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de misericordia de misericordia de misericordia de misericordia de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de misericordia de misericordia de misericordia de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de misericordia de misericordia de misericordia de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de misericordia de misericordia de misericordia de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de misericordia de misericordia de misericordia de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de misericordia de misericordia de misericordia de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia 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 de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor, Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente inagotable de misericordia para nosotros y el mundo entero, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío. Oh Dios, cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tienen límites, míranos con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros, para que nuestras grandes angustias no nos desesperemos, sino que siempre, con gran confianza, nos conformemos con tu santa voluntad, la cual es idéntica con tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, Rey de Misericordia, quien con el Espíritu Santo manifiesta misericordia hacia nosotros por siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, escucha nuestras súplicas y derrama tu infinita misericordia sobre nosotros, nuestras familias y el mundo entero. Señor, siempre confiemos en la infinita misericordia de Dios. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Servirte a ti en cada enfermo, servirte a ti en cada pobre, servirte a ti, mi Señor, es servir al mismo Dios. Cada enfermo en su dolor, cada pobre en su dolor, cada pobre en su necesidad, cada uno necesita de mi amor, necesita de mi caridad. Servirte a ti en cada enfermo, servirte a ti en cada enfermo. Espera a ti en cada pobre, servirte a ti en cada pobre, servirte a ti, mi Señor, es servir al mismo Dios. Cada prójimo inmigrante, cada prójimo inmigrante, cada ser ausente de su hogar. Cada humano que vive en cada enfermo, cada humano que vive en cada pobre, vive deseando una casa donde habitar. Servirte a ti en cada enfermo, servirte a ti en cada pobre, servirte a ti, mi Señor, es servir al mismo Dios. Servirte a ti en cada enfermo, servirte a ti, mi Señor, es servir al mismo Dios. Servirte a ti en cada enfermo, servirte a ti en cada pobre, servirte a ti, mi Señor, es servir al mismo Dios. Cada enfermo en cada enfermo, cada enfermo en cada enfermo, cada enfermo en su dolor, cada pobre en su necesidad, cada uno necesita de mi amor, necesita de mi caridad. Servirte a ti en cada enfermo en cada enfermo, servirte a ti, mi Señor, es servir al mismo Dios. Servirte a ti en cada enfermo en cada enfermo en cadarays, cada anciano en su soledad, cada pequeño sin cariño, cada uno espera ver como un塞, espera ver una luz en su destino. Servirte a ti en cada enfermo, servirte a ti en cada enfermo, servirte a ti en cada pobre, Servirte a ti, mi Señor, es servir al mismo Dios Cada prójimo y mirante, cada ser ausente de su hogar Cada humano que vive mexicante, vive deseando una casa donde habitar Servirte a ti, en cada enfermo, servirte a ti, en cada pobre Servirte a ti, mi Señor, es servir al mismo Dios Servirte a ti, en cada enfermo, servirte a ti, en cada pobre Servirte a ti, mi Señor, es servir al mismo Dios Servirte a ti, mi Señor, es servir al mismo Dios Servirte a ti, mi Señor, es servir al mismo Dios Susión, nos cumplimos en los hermosos Gracias.